La película se titula El elegido y habla sobre todo de unos personajes muy intensos que vivieron en un contexto histórico muy determinado. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial y participaron en un hecho que fue bastante decisivo, en un complot para asesinar a un personaje muy incómodo para todos, pero sobre todo para Stalin, que es Stroski. Mira, los hechos que son históricos de una forma contrastada están, he intentado ser bastante riguroso, pero luego hay una gran ventaja que tenía esta historia, para mí como aficionador, es que hay muchos territorios que no sabemos cómo sucedió, no sabemos qué tipo de relación tenía en lo personal Ramón con el personaje que interpreta a Lira, con caridad, ni con su amante, ni Trotsky con su mujer. Entonces no es una recreación histórica la película, es una ficción sobre un hecho histórico y que eso sí, las cosas que son contrastadas están ahí. Fue un proceso largo y complicado porque los personajes originales eran de varias nacionalidades, había norteamericanos, había rusos, había mexicanos, había españoles. La búsqueda de actores la hicimos en Londres, en Madrid, en México, en Los Ángeles, en Barcelona. A partir de ahí fue ir viendo o escuchando las ofertas que te hacían los directores de reparto, quienes creían lo hicieron con bastante buen criterio, y fue ir conociendo a las diferentes propuestas y acercándonos, ir componiendo ese mosaico, porque al final era como un mosaico. Cuando veías allí, yo recuerdo que me hacía eso, un mosaico, con fotografías, con nombres, y había algunos sobre todo, los que no eran de aquí, de nuestro país, pues que a lo mejor en su país, en México, eran muy conocidos, yo no los conocía de nada, y tenías un poco que tener hasta una memoria un poco física de cómo eran para poder ordenarte. La película es muy coral, hay muchos personajes. El personaje que yo interpreto es Caridad Mercader, que es la madre de Ramón Mercader, el que llevó a cabo el asesinato de Trotsky. Ha sido un trabajo fascinante porque, hombre, siempre cuando tienes la posibilidad de interpretar a un personaje histórico, parece que hay un grado de responsabilidad mayor. En el caso de Caridad, la sensación que yo he tenido es que era eso, pero por partida doble. Caridad es un personaje enorme, es un personaje complejísimo, que yo con Antonio muchas veces rompigo siempre con lo mismo, se podría hacer una película sobre ella, una serie y todo lo que fuera, sobre la vida de ella y sobre todo. Creo que a Caridad Mercader hay que analizarla, en todo caso, hay que hacer un acercamiento a ella como ser humano, carente de sexo, quiero decir. Es un ser humano con una dureza, con un grado de complejidad enorme, con una capacidad, en mi opinión, de valentía enorme, porque lo que yo rescato y lo que he pretendido contar con ella es que es una mujer que se atreve en un momento determinado a algo que más allá de cualquier tipo de ideología, incluido el día de hoy, no se atreve casi nadie, que es vivir acorde con lo que verdaderamente es, para bien, para mal. Más allá de las críticas, yo no he tratado a Caridad Mercader como una comunista, de igual manera no la hubiera tratado como una nazi. He tratado a Caridad Mercader a una mujer que está por encima de ideologías y de pensamientos o de crítica social. He querido contar una Caridad Mercader que es consecuente con lo que siente y que es capaz de llevarlo a cabo por encima de todo, incluida su propia familia, incluidas sus propias emociones, incluidos sus propios vínculos. Eso es lo que me interesaba y eso está más allá de las ideologías. Eso es lo que yo he pretendido. Yo creo que es más de aquella época. En aquella época sí que no estar a favor era estar en contra y pasabas a ser enemigo. Más en ese momento concreto, en la Unión Soviética, que estaba viviendo los años más duros del estalinismo, de las purgas. Entonces sí que es un dilema que se planteaban constantemente. Tú podías tener dudas, pero sabías que en el momento que las expresases, también lo dice uno de los personajes en la película, ten cuidado con quien hablas porque enseguida te van a considerar un enemigo. Era un dilema. Ahora yo creo que no. Ahora es todo lo contrario. Ahora en nuestro entorno cultural, no hablo ya de otros lugares del mundo, aquí ahora es que el chaqueteo, el estar en un sitio y en otro, el cambio de programas, la falta de compromiso, es la realidad. Ahora hemos pasado un poco al otro extremo. Entonces la gente se creía que el mundo se iba a cambiar. Y de hecho se estaba cambiando. Se producía la revolución rusa y había un cambio. Un cambio brutal. Ya no entiendo si es bien o mal, pero había un cambio brutal, digamos, con el nazismo o los fascismos. Ahora hay un poco la sensación que gane quien gane las elecciones va a ser un poco todo igual. Yo creo que en este sentido sí que son dos realidades muy diferentes. Políticas, sociales, la de aquella época a la que estamos viviendo ahora. Sí, sí. Cualquier emplazamiento de cámara, al ser histórica, ya no complica todo. Empezando por los departamentos de vestuario, localizaciones, el derecho, arte. El capítulo de arte era muy importante en esta película. Peluquería, o sea, todo se hace más complejo, incluso por el sonido. Bueno, tú ruedas una película contemporánea y si hay un sonido de coches lejano no pasa nada. Si es una película de época... Se fastidió. Se fastidió. Hoy es un coche y ya no sirve aquella toma. Si es un sonido directo. Yo hubo muchos días que quedé muy contento, que quedaba muy satisfecho. De hecho era un rodaje que al menos para mí, en este sentido, cumplíamos bastante los objetivos. La relación con el equipo, tanto con los actores como con los técnicos, pues estaba muy ajustada. Así un día que fuese excepcionalmente bueno, no sé. Igual no es más fácil acordarme. Del malo. Sí, somos así. Tengo un recuerdo buenísimo de todo, ¿sabes? Pero no algo como, ¡ay, hubo un día, qué tal! También eso significaría que habría muchos días que menos. En Cómputo Global yo tengo como una impresión muy buena. Para mí ha sido muy enriquecedor poder trabajar con un equipo internacional, muy más allá de trabajar con el jefe. Muy enriquecedor el poder estar con actores de otras nacionalidades, porque indudablemente son ocasiones en las que ves cómo se trabaja en otros sitios técnicamente, cómo se manejan, y me parece que es una experiencia enorme. Y para mí muy grato, muy grato, y al mismo tiempo una lección muy buena es que muchas veces nos salimos creyendo que somos la sota de bastos aquí, y llegas allí y te dan sopas con ondas. ¿Público? Si una película la haces para que la vea la gente y si va a verla, pues siempre es una gran satisfacción, de que tu película no solamente la has hecho y estás contento con ella, sino que además a la gente también le gusta y va a verla. A mí me gustaría que esta película, además, que con esta película se dieran cuenta y que hay posibilidad también de hacer cine para adultos, quiero decir con esto. A mí esta película me parece un cine para adultos. Me parece que en nuestra taquilla cabe todo, hay espacio para todo. Pero es difícil, es una película típica porque no te sueles encontrar una película de este tipo. Y me parece que está muy bien que se hagan. Y ojalá la película sirva para animar a los productores y a las personas que de alguna manera, muchas veces en mi opinión, puedo estar equivocada, no piensan, joder, pues esta película ha funcionado muy bien y parece como que se cumplen unas expectativas que al hacer una película parecida tiene que cumplirlas. Y bueno, ojalá que sirva también para eso, para que tomemos conciencia que a pesar de que somos un país chiquitito, caben muchas cosas. Que está muy bien que haya otros tipos de películas y que esto también cabe y que haya un público para verlo. Ojalá que como este proyecto haya más, desde luego.